... ...pues hoy comenzamos también la programación... ...de todas las actividades de Navidad aquí en Plaza de España... ...es uno de los emplazamientos que se suma... ...a la oferta que ya tenemos por toda la ciudad... ...con Plaza Mayor en el puerto... ...con las actividades en la Plaza del Ayuntamiento... ...en la Plaza San Francisco con nuestro Belén Municipal... ...en la Plaza de los Juncos... ...un amplio despliegue también por otras plazas... ...como digo de todo el casco histórico... ...pero hemos querido reforzar aún más si cabe... ...tras el éxito del año pasado... ...la programación aquí en la Plaza de España... ...y también hacer el paseo de la Navidad... ...que hemos hecho en la Alameda de San Antón... ...porque es lo que nos piden nuestros vecinos... ...que tengan más espacios, más programación... ...y que se pueda disfrutar la Navidad en familia... ...con los más pequeños... ...y transmitir la ilusión con la que hemos trabajado... ...en todas las concejalías y todos los servicios... ...y especialmente en esta Plaza de España... ...la Concejalía de Festejos... ...donde Juan Pedro Torralba, nuestro compañero... ...también ha puesto pues todo su ímpetu... ...y su impulso para hacer realidad este espacio... ...que ya parece una plaza temática... ...hemos reforzado la iluminación... ...los talleres mañana y tarde... ...también en el escenario... ...las diferentes actuaciones... ...hoy con Stolen y sus amigos... ...y lo que deseamos es... ...que participen y que disfruten... ...muchos cartageneros de esta actividad". ...lo que también hemos intentado es dosificar... ...e ir cada día metiendo... ...cosas nuevas para Cartagena... ...yo creo que... ...se inauguró con el Entendido... ...y hemos ido introduciendo cosas... ...y yo creo que eso al final... ...hace también que la gente se anime mucho más... ...porque... ...siempre estamos trayendo cosas nuevas... ...cosas innovadoras... ...y esto de Plaza España... ...como muy bien ha dicho la alcaldesa... ...el año pasado... ...funcionó muy bien... ...y este año pues ha sido... ...complementar con aquello que veíamos... ...que podía faltar. ...Felices fiestas... ...Felices fiestas... ...y que viváis... ...vuestra Navidad en... ...Cartagena... ...Cartagena... ...muchas gracias... ...muchas gracias a todos... ...Feliz Navidad... ...Clara Navidad... ...Muchas gracias... ...carta vigilancia... ...de bitte...